¿Qué documental le vamos a sacar ayer, Iván? Más épico, ¿eh? Yo te digo yo que los pericos cortos, esto no hace con mucha lluvia. Los pericos, si nos están yendo, sabemos un día como hoy que subimos al coche. ¡Buenos días! Bueno, pues arrancamos el col del Turmalet. Por esta cara son 19 kilómetros, que es un poquito más larga que por otra cara de Campán. Te dice a la gente, ¿no? Que como la Vuelta a España, que si no tenemos suficientes cartas en España como para tener que hacer nuestra pantera por Francia. El Turmalet es un puerto emblemático. Donde te sacas el carnet ciclista, ¿no? El Turmalet. Uno de los puertos que, ya no solo por dureza, por fama, por historia, ¿no? Es uno de los puertos más duros que hay en los Pirineos. Llevamos 3,5 kilómetros de subida. Reitas, 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 reitas. Es la típica subida que se pone aquí potosuro y psicológicamente la gente va cayendo rectas, rectas. Lo más le va a ser un puerto que las rampas iniciales se van a subir a top, porque siempre se pone un equipo a hacer la primera selección. Rectas que psicológicamente te destruyen al 10, al 9, al 10, al 9, al 10, al 9, que como un equipo se ponga de fuerte de verdad, ahí puede hacer mucho daño. Ya llevamos y van 4 kilómetros de subida. Nos quedan todavía 4 kilómetros más. Normalmente a partir de los 1.700 metros, la altura ya está. En unos 5 kilómetros, vamos a llegar a Logarán Piñón, que es la carretera vieja, 6,6 kilómetros de puertos. Y creo que esto, si no me equivoco, ya es Bergué. 8 kilómetros y medio, y hemos tenido dos herraduras. Esto desmotiva mucho. Desde que pasas el pulo de Bergués, hasta donde hemos dicho que era la antigua carretera de la vertiente de Logarán Piñón, sigue siendo duro, pero un poquito menos. En verano a 40 con sol, te digo yo, cada uno se queda aquí. Le queda un golpe de calor, y se va haciendo ese seguro. Mira, primero que es tanto, Iván. Estos puertos competientes del 7, del 8%, me encantan. Porque son pedaleables. Puedes bajar 3 piñones, 4 piñones, 4 coronas, y tanto un escalador puro como puede ser un Chávez, que pesa 50 kilos, pero como un Tiggo Pinot, que pesa bastante más, y es más corpulento, pues tienen opciones de batalla, de ataques, de contraataques. Dicen que te sacas el carnet ciclista cuando coronas el Tour Marese. Pero a mí eso, no me acaba de cuadrar, porque me dijeron lo mismo, cuando corrí la Vuelta a España. Ya dicen que el carnet ciclista, que lo sacas cuando corres el Tour. Digo, joder. ¿Cuál es el que vale? A ver. Oye, que documental le íbamos a sacar aquí, ayer igual. Vamos a ser pico, eh. Yo te digo yo, que los Perico Fortas, este no lo hace con esta lluvia. Perico, si nos está leyendo, sabemos un día como, y te subimos al coche. Y luego ya la parte final, los seis últimos kilómetros, que ya empiezas con las herraduras. ¡Vaya! Los últimos dos kilómetros son muy duros. Son muy duros. Con las herraduras que hay, que es un puerto que se corona 2.100 metros. Los equipos se van a hacer altura a partir de 1.700. Sobre todo, es un día donde se puede perder la Vuelta a España. No sé si ganarla se puede ganar, pero perder seguro. Si, vamos, si te pega, eh, como dice Perico el tío del mazo, ¿no? Si es un mazo, haz perdido la Vuelta.